Me quieren agitar, me encintan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro de un volcán que pronto resta ya Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento parmigiano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Yo estoy aquí, borraccio y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Yo estoy aquí, borraccio y loco Y yo te amaré, me llaman, mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar.